Yo les dije que sí estaban preparados para toda la cantidad de fake news que se acercaban y que venían porque evidentemente el uribismo no va a dejar que se pierda el poder. Y además ya veo más de uno diciendo que el narcotráfico tiene que ser presidente. Y no, amigos, eso dejémoselo a la época de los 80. Hoy les voy a explicar la propuesta de Petro de las pensiones para ver en qué momento, en qué lugares que dice que nos va a expropiar. Hace cuatro años nos ganaron con el discurso de la expropiación, el castrochavismo. ¿No esta vez va a pasar lo mismo? Pues no, querido, no lo vamos a permitir. Así que vamos a dar un breve contexto de cómo funcionan los sistemas pensionales en Colombia en la actualidad. Y les aseguro que más de uno no sabe cómo funciona porque ni yo sabía cómo funcionaba. En Colombia existen dos formas de cotizar pensión. El primero, de prima media, que aparece en Colpensiones, un fondo público, y la RAIS, que es un fondo privado, por venir y todas las demás. En la prima media, en Colpensiones, funciona de la siguiente manera. Nosotros, los jóvenes de hoy, le pagamos la pensión a los viejitos de hoy. Es decir, es un sistema colectivo. Nosotros pagamos nuestra pensión, la que usted va y paga, que mes a mes, si es que la paga, porque la mayoría de jóvenes no cotizamos pensión porque creemos que nunca vamos a tener pensión. Y ese dinero que usted está metiendo es la que le llega a los pensionados. Y en el fondo privado lo que pasa es que es un fondo individual donde tú metes ahí tu plata, pero ellos pueden hacer con tu plata lo que quieran. Por ejemplo, la mayoría de ellos invierten en la bolsa de Nueva York acciones. Se supone que de ese recurso que entra, porque tú eres una especie de accionista, te dan dividendos. Pero tu plata la usan para crear carreteras, para hacer negocios. O sea, la van moviendo y la verdad es que lo que te dan son migajas. Si yo me muero y estoy cotizando en un fondo público en Colpensiones, ese dinero va a mi esposa, esposo, a mi hijo no mayor de 25 años y mi hijo si tiene un problema de discapacidad. En el privado, si yo me muero y mi plata está cotizada en un fondo privado, pues esa plata la entregan a mi familia. Ahora, ¿qué necesito para pensionarme en Colpensiones? Básicamente tener 1.300 semanas cotizadas. Pero acá hay una ventaja. Si tú no alcanzas esas semanas, puedes acceder a un bono pensional que te da Colpensiones. Te dan la plata que ahorraste 25 años, digamos, ahorraste 25 y no alcanzaste las 1.300 semanas, igual te dan esa plata. Te las dan evidentemente sin rendimiento, pero pues es tu ahorro. Ahora, ¿qué pasa en un fondo privado? Básicamente que tienes que completar la edad de pensión y además tienes que haber completado las semanas. Pero acá va el dato curioso, que esto lo consulté con varias personas que trabajan en temas de pensiones. Lo primero es que si tú, ejemplo, ahorraste 200 millones de pesos y tienes 57 años, lo que hacen fondos como por venir es básicamente, es calcular cuánto tiempo más tienes de vida. Ejemplo, 20 años. Entonces, ellos promedian tu muerte y dividen tu dinero para darte la pensión. Lo que no pasa en Colpensiones. En Colpensiones sí, evidentemente, te devuelven tu dinero. Ejemplo, si trabajabas y ganabas 4 millones, pues Colpensiones te da más o menos 3.500.000 de pensión. Y este es un ejemplo para que todos y todas me puedan entender. La idea es hacer esto lo más breve y conciso posible para que me puedan entender. Entonces, acá entramos a una serie de problemas que tienen los fondos privados. Lo primero es que gracias a la ley 100, si no alcanzas las semanas cotizadas en un fondo privado, lo que pasa es que el Estado tiene la obligación de pagarte tu pensión. No el fondo privado, el Estado. Aquí nunca pierden los fondos privados. De hecho, pierde el Estado. Otra desventaja es que los fondos privados se la pasan usando tu plata los años que lo estés cotizando o que estés pagando pensión en un fondo privado. Ellos pueden hacer lo que quieran con esa plata y tú nunca te vas a enterar. Y además de eso, te dan migajas por ese rendimiento del dinero. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Yo, Lalis, llevo 10 millones ahorrados en un fondo privado, pero tengo un niño de 10 años y de repente, Dios no lo quiera, me muero. Si tú divides eso en 15 años más que tendría que tener mi hijo hasta que cumpla los 25, pues no va a dar un salario mínimo vigente, que es lo que debe ganar una persona para tener una vida digna. Así que como los fondos privados no se responsabilizan de eso, el Estado es el que tiene que completarle ese salario mínimo a mi hijo. Es decir, ellos dan esa plata que yo ahorré, pero ellos no le aseguran la pensión que deberían haberle asegurado 15 años más. Otro ejemplo de cómo funcionan los fondos privados con tu dinero. Digamos, yo, Lalis, metí mi plata 37 años en un fondo privado. Resulta que con esa plata, no sé, se le prestó a gente en los bancos. Esa gente le cobran una tasa de interés por cada dinero que le presten. Así funciona la economía. De esa tasa de interés a mí no me corresponde casi nada porque son migajas, pero ellos sí se hacen ricos con su dinero. Se mueven la plata como se les dé la gana. Les pongo otro ejemplo de un problema que podría pasar. Ustedes entienden toda la guerra entre Ucrania y Rusia. Ellos meten el dinero en la bolsa de Nueva York. Digamos que de repente cae el petróleo, que de hecho está así, y digamos que se quedan sin productividad y tuvieron mala suerte en el tema de la apuesta porque eso es básicamente apostar su dinero para ver si le va bien y si le va mal. Si le va bien, pues excelente, gana. Si le va mal, pues pierde usted también. Pero acá volvamos al ejemplo del petróleo. Todo sale muy, muy turbio, bueno, y que entran en un estado de liquidez. Que no tienen dinero, básicamente. Entonces dicen, no, no les toquemos el rendimiento a las personas, dejemos esa plata, usémosla para pues cubrir eso. Digamos que así tampoco funciona, listo. Entonces lo que vamos a hacer es usar su plata para darle la pensión a la gente. Que tenemos afiliada, pues para no desampararla. Digamos que ya después de eso se quedan sin plata, que entraron en colapso, que mejor dicho, todo se derrumbó. El que cubre toda esa deuda que tiene un fondo privado es el estado. Nunca, absolutamente nunca, los fondos privados van a cubrir esa deuda. Simplemente dicen, ah, no, lo sentimos, entramos en liquidez. Y ya está. Ahora te preguntarás qué pasa si de repente tú ya no quieres estar en un privado y te pasas a un público. El fondo privado te cobra una comisión por pasarte a otro fondo. Ahora sí vamos a hablar de lo que propone Petro para ver en qué momento es que dice la palabra expropiación, porque yo la verdad es que la busqué y no la encontré. A ver, como dato curioso, varias de las personas que critican colpensiones, lo que hacen es ir a meter su dinero a un fondo privado y luego dicen, ay, no, lo quiero retirar. Y lo pasan a colpensiones, porque saben que colpensiones tiene mucha más facilidad para que usted reciba su pensión. Abejitas, ¿no? Abejitas. Quisiera saber si Luis Carlos Armento Ángulo de verdad cotiza en porvenir o en colpensiones. Y esto porque se los explico. ¿Recuerdan que les hablé de que colpensiones es un sistema de cadena? Yo pongo plata y esa plata le pagas a una persona. Su pensión, pues bueno, cuando ellos no cotizan en colpensiones, pero lo cotizan en porvenir, pero terminan acá recibiendo su pensión, generan un hueco de dinero, es evidente. ¿Recuerdan ustedes que Petro ha venido hablando de 18 billones de pesos, que hay un hueco y todos decimos de qué, qué, qué? Y el uribismo, claro, nos quiere expropiar. Déjenme les explico, la nómina que tiene colpensiones que pagar suma 28 billones de pesos, es decir, toda la plata que le tienen que dar a las personas mayores. Pues resulta que colpensiones solo recibe 10 billones de pesos de la gente que cotiza, es decir, esos 18 billones restantes lo tiene que poner el Estado porque esos 18 billones salen de todo el presupuesto nacional. Dinero que podría servir para educación, salud, hospitales y demás, pero no porque hay un hueco y lo tiene que cubrir el Estado. Ahora sí, ¿qué es lo que propone Petro? Petro básicamente habla de que debería haber un sistema de pilares. Ya sé que esto suena muy denso, pero espérale. No se trata de eliminar ninguno de los que ya existen, sino que ambos se complementen, no que compitan, que se complementen. Ejemplo, una persona que gane hasta 4 salarios mínimos debería ir a cotizar a colpensiones y la que gane de 4 salarios mínimos hacia arriba debería ir a Porvenir o a las RAIS, a un fondo privado. Esto evitaría el hueco que tenemos actualmente y todo el mundo, todas y todos podríamos tener una pensión digna. Entonces ahí va cuando les digo que él no quiere que se acabe ninguno de los dos, sino que simplemente se complementen. Ahora, ¿en qué pedazo de todo esto dice exactamente que quiere expropiar? Que a mí no me parece que sea una mala idea, de hecho todos y todas tendríamos derecho a tener una pensión digna. Nosotros los jóvenes ni cotizamos porque pensamos que nunca vamos a tener una pensión. Ahora, si esto pudiese pasar estaría excelente porque al menos crearían la cultura de que nosotros los jóvenes que no queremos tener hijos podamos ir a cotizar. Bueno, no todos, no habrá gente que quiere tener hijos. Yo en mi caso no quiero tener hijos, pero es un caso personal. Esta idea que dice Petro, no se le inventó él, esto salió del Banco Mundial. Así que no está tan descabellada y tampoco les van a quitar sus ahorros de toda su vida. No sean ridículos, por Dios. Deje de estarle poniendo cuidado a las cadenas de WhatsApp con piolines castrochavistas. Póngase a escuchar lo que proponen los candidatos. Póngase a mirar qué es lo que pasa. No repita el mismo discurso de hace cuatro años porque por usted anda repitiendo eso, a la gente le dio miedo y a la gente terminó peor que en Venezuela. Comparte este video si quiere que más gente deje de repetir lo que dice Ingrid y Fico porque ni siquiera tienen ideas, pero sí se atreven a cuestionar una idea. Todas y todos merecemos una pensión digna. Si esto se puede llevar a cabo, estaría muy bien. Así que gracias por ver este video. Síganme en todas mis redes sociales. Tengo Instagram nuevo porque el otro me lo cerraron. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. En fin, tengo un montón de redes sociales. Gracias a todos por el apoyo. Y no olviden compartir este bello video.